Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de amistad y de conocimiento. He preparado un episodio con mi testimonio como minero y como trader en Asia desde el año 2020 que comenzó el coronavirus hasta enero del 2022. Vamos a compartirle la pantalla para presentarles ocho días sin recompensas en la oportunidad de la coyuntura que en Caxajistán hay problemas políticos graves y los proveedores para minar Bitcoin quedan justamente en Caxajistán como verán más adelante. Somos la gente de la blockchain y del Bitcoin movimiento la segunda oportunidad para que nadie se quede sin los beneficios de la blockchain y del Bitcoin que no necesita intermediarios y no puede ser controlada por ningún gobierno y menos por ningún dictador. Hoy es jueves trece de enero de dos mil veinte siete y treinta de la noche hora de Costa Rica y América Central. Todos los días estoy subiendo un episodio y en la pantalla pueden ver los últimos cuatro episodios de el dos trescientos cincuenta y uno al trescientos cincuenta y cuatro. Este último era el panorama económico de la República Bolivariana de Venezuela comparado con Cuba, con Nicaragua, con Costa Rica. Y además hice mención de la gran corrupción, las redes de corrupción en la Universidad de Costa Rica desde que llegó el rector Henning Henson Pennington hasta este momento. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia bajo el título Nube Negra sobre Mining City y sus usuarios. Soy el autor del libro digital La Guerra del Bitcoin ha comenzado transición acelerada de la hegemonía del dólar a los criptoactivos disponibles en Kindle Amazon. Además, todas mis presentaciones las puedes descargar el documento PDF en la plataforma academia.edu y hoy no es la excepción. 2020 al 2022, nuestra historia de mineros ASIC SHA256 de Bitcoin y Crypto Traders en Asia. En cuanto a esta plataforma, el nombre Rafa Vilagut se está mencionando en ciento treinta y dos papers de investigación y estoy siendo objeto de un estudio piloto para ver las personas que más publican, más audiencia están moviendo y que manejan diferentes temas como energías renovables, el petróleo, el trading y el emprendimiento. Mi maestría es en ingeniería empresarial convención finanzas en el año 1990 en la Universidad Simón Bolívar con el Instituto de Estudios de el IESA en Caracas. Bueno, este episodio, el trescientos cincuenta y cinco ampliamos información debido a las múltiples preguntas que no han hecho, nos han hecho sobre la corrupción en las universidades públicas de América Latina y el Caribe. Continúa situación conflictiva en el planeta y Caxajistán no es la excepción. Intereses de Rusia, de China y hasta de los mineros en América Latina. Presos, miles de manifestantes, tropas rusas, interés de China es un conflicto de grandes dimensiones geopolíticas. Sin embargo, el CEO de Mining City, que ofreció dar un saludo el fin de año y dar noticias de los lentos procesos de conozca a su cliente, parece mudo, ciego y sordo. El buen amigo Greg Rowowski a los cientos de miles de mineros, volters, el cashers y bitcoines. Un saludo a todas estas personas que nos han seguido desde el 2020 en un contexto donde la inflación en los Estados Unidos alcanzó en diciembre el siete por ciento, muy encima, muy por encima de la meta del dos por ciento de la Reserva Federal. Las criptomonedas y el Bitcoin y la bolsa se recuperaron durante el día y luego cerraron en rojo y América Latina, región con mucha corrupción, crecerá menos de en dos mil veintidós y dos mil veintitrés que lo anticipado, como les contamos en el día de ayer. En Costa Rica, la minería mojada, húmeda o verde del Bitcoin ha reconvertido ya dos centrales hidroeléctricas para la minería del Bitcoin. ¿Por qué Mining City no ha hecho alianzas con otras empresas que no estén centralizadas geográficamente como Minebest? Es una buena pregunta. Se lo contamos hoy jueves trece de enero de dos mil veintidós. Somos el movimiento La Segunda Oportunidad para recordarles a todos que crisis significa peligro, pero también oportunidad. En referencia a la red de corrupción en la Universidad de Costa Rica, rectorías, vicerectorías, decanatos y para ustedes de contar. Aquí está la fotografía y el nombre de los tres rectores denunciados por prevaricato y otros delitos. Se trata del doctor Henning Hensen Pennington, rector desde el dos mil doce al dos mil veinte, que se pensionó antes de tiempo. Así como la fiscala Emilia Navas Aparicio. Después el rector de transición, doctor Carlos Eduardo Araya, quien acaba de ser elegido como miembro del Consejo Superior Universitario. Y el rector actual, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, del dos mil veintiuno al dos mil veinticuatro. Estos son los personajes que están siendo investigados en varios expedientes que han sido acumulados en la causa penal expediente diecisiete veintiuno setenta uno siete cinco PE en el segundo circuito judicial de San José en Goico Echea. Bueno, diferentes noticias de todo tipo nos trajo Euronews en el día de hoy. Quiero resaltar que Brasil aumenta la minería ilegal de oro y el oro cada vez se produce en más cuantía legal o ilegalmente. Y si el precio sube, el oro se podría traer desde el espacio, como han dicho los científicos. Por lo tanto, las reservas de oro no son tan limitadas, sino que dependen de la tecnología y dependen del precio del oro. Sin embargo, el Bitcoin es un activo de reserva de valor debido a que es deflacionario y debido a que solamente se pueden minar o explotar veintiún millones de Bitcoin, lo cual hacemos los mineros con un robot o un minero especializado que se mide en terahash por segundo. No sirve para internet, sirve solamente para minar criptomonedas, pruebas de trabajo, así SHA256 como Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Ball y Electric Cash, las cuales son las cinco en mayor potencia de minería en todo el planeta. Bueno, comencemos con los precios que no paran de subir en Estados Unidos y en todos los demás países del mundo que están dolarizados y los que no están dolarizados con más razón están subiendo más. En Europa también está subiendo el euro y los precios. Vemos el reportaje de la Deutsche Welle alemana con las frutas, los alimentos. Lo que más ha subido en el mes de diciembre para los estadounidenses fue los autos y camiones usados un 37.3 por ciento, los vehículos nuevos un 11.8 por ciento, la energía 29.3 por ciento. Y si te vas al episodio de ayer verás cómo se descomponen las materias primas en energía como carbón, petróleo, etcétera. Los alimentos un 6.3 por ciento y la vivienda un más 4.1 por ciento. La inflación en los Estados Unidos en diciembre alcanzó una cifra récord en más de 40 años, el 7 por ciento versus el 2 por ciento que era la meta según la Reserva Federal. Y según Yahoo Finance, autoridades de la Reserva Federal asienten a aumento de tasas de marzo en marzo a medida que la inflación genera más ruido. Es una noticia de Reuters Thompson de hoy 13 de enero. La gobernadora de la Reserva Federal, Laila Breitner, se convirtió el jueves en la última y más importante autoridad del Banco Central en señalar que las tasas de interés aumentarán en marzo en los Estados Unidos para combatir una inflación que está erosionando el valor de los recientes aumentos salariales de los trabajadores y poniendo a los funcionarios bajo el foco político. Y esto ocurre cuando se imprimen trillones y trillones de dólares, de euros, de libras esterlinas, de yenes, de yuanes que no tienen un respaldo. Desde la época de Nixon en los setenta se eliminó y se descartó el patrón oro y se crearon las monedas fiat o fiduciarias que no tienen absolutamente ningún respaldo, sino el de sus gobiernos. Llegando a nuestra querida Costa Rica, es un país extraordinario, no es el más corrupto de América Latina, hay muchos más corruptos. Los países menos corruptos del mundo tienen veinte por ciento de corrupción. Costa Rica está como Brasil en la mitad a un cincuenta por ciento y lamentablemente el país que me vio nacer, Venezuela, está como en el noventa y nueve por ciento. Por eso, mi empeño en denunciar la corrupción en Costa Rica para que en vez de aumentar como aumentó en Venezuela, disminuya la corrupción y aumente la justicia y la equidad. Este hombre se quedó sin que el Instituto Costarricense de electricidad, que es la empresa más grande de Costa Rica, que se dedica a la energía y a las telecomunicaciones, le comprara la energía que él produce de forma ecológica a través de la hidroelectricidad. Es decir, con agua de hidroeléctrica a minadora de bitcoins en Costa Rica, nos reporta nuevamente la Deutsche Welle. En Costa Rica, el dueño Eduardo Copper Orlich de una planta hidroeléctrica decidió reinventarse. Esa es la palabra clave durante la pandemia debido a la poca demanda de energía y la transformó en una planta minadora de bitcoin. Recordemos que los mineros somos los que resolvemos algoritmos complejos y nos quedamos con la recompensa minera. Esto me lleva a la reflexión que en los últimos 12 meses han habido personas con poquita capacidad de terash que han podido resolver esta ecuación tan compleja y que se han llevado completos los 6.25 bitcoin que se producen cada día. Y les leo la noticia. Por segunda vez en menos de un año, un minero con una ínfima cuota del poder de cómputo de la red de bitcoin que aproximadamente de 175 millones de terash por segundo en la actualidad logró resolver el acertijo del bloque y adjudicarse la recompensa en solitario. El afortunado logró pescar una posibilidad entre 10 mil según el desarrollador con colivas, quien anunció la hazaña en la red social Twitter el martes 11 de enero de 2022. El minero logró obtener los 6.25 bitcoin por recompensa más las comisiones del bloque 718 mil 124 usando su pequeña tasa de hash rate de apenas 126 terash por segundo, lo que equivale a un robot moderno. Para contextualizar el hash rate total de la red de Bitcoin actualmente según esta noticia es de 138 millones de veces mayor que la de este minero. Aún así logró vencer a los grandes pools de minería con cuotas de hasta 32 millones de terash por segundo, según reportó Criptonoticias en el día de ayer. De manera que ya sea un emprendedor como el señor Eduardo Copper Orlich de Costa Rica, que sea un minero que ha comprado un robot y lo tiene en su casa minando o que participe en una piscina o un pool de minería como este servidor que ha estado minando en Asia desde el 9 de febrero del 2020. Luego que asistí a una presentación en el hotel San José Barceló Palacio, convocada por la firma Mining City y Mine Best. Ocurre en Costa Rica, esto no es en Caxagitan, esto no es en China, esto son en los valles, en el Valle Central de San José de Costa Rica, plantas de generación amigables con el medio ambiente. Recordemos que en Costa Rica el 99.9% de la energía eléctrica se produce de forma amigable con el medio ambiente, no el 100% total de la matriz energética, porque ese es otro tema en el cual entra el transporte, la aviación, el transporte terrestre, el transporte marítimo, la industria. Y el mayor porcentaje de uso en la energía en Costa Rica es de petróleo y de derivados de petróleo. Pero en cuanto a energía eléctrica, se produce de forma amigable con el medio ambiente, utilizando energía geotérmica del calor de los volcanes, utilizando energía hidroeléctrica, utilizando energía eólica de los molinos de viento y utilizando en menor proporción en este país, energía solar. Proveniente de fuentes renovables está la planta de este señor que ha escogido la Deutsche Welle para hacer un artículo en el día de hoy. Las bolsas en el Wall Street cerraron en rojo rojito, el Standard & Poor's 500 cerró en menos 1.42%, el Nasdaq cerró en menos 2.51% y el Dow cerró en menos 0.49%. Según reportó Market Watch en el día de hoy, a las 5 y 19 de la tarde, Nasdaq cerca del 10% de corrección. Es una señal que probablemente usted no pensaba que iba a pasar y la cara de angustia de el inversor o inversionista. Realmente hay una burbuja con las acciones. Las acciones en un océano rojo, rojito, en la cual están compitiendo entre ellas. Pero si nos vamos al índice de las criptomonedas, hay pánico en la gente y gran parte del pánico se debe a que no se educan, no entienden los ciclos del Bitcoin de Halving cada cuatro años, no siguen el canal Ralvid de YouTube. En el día de hoy, el índice de miedo y avaricia estaba en 21 y al cerrar la hora universal de Internet a las 6 de la tarde, pasó y se mantuvo al mismo 21. El cierre del Bitcoin en el día de hoy fue en 42,591,57, habiendo alcanzado durante el día el valor de 44,278.42. La empresa Mining City facturó en venta de TeraHash en exceso de 2.000 millones de dólares. No 2.000 dólares como dice la diapositiva, 2.000 millones de dólares, lo que representa 20 exohash por segundo o 20 millones de TeraHash por segundo para el mes de agosto del 2020 y estrenaron oficinas muy modernas en Varsovia en el mismo edificio donde están las oficinas de su socio y aliado MindBest. Nosotros, debido a la conferencia que asistí en el Hotel San José Barceló Palacio, el 8 de febrero del 2020, invitado por mi colega José Luis Santa María Volar, con quien trabajé en Citigroup en Barcelona, en España, desde el 2003 hasta el 2008. Decidí probar con 1.000 dólares, le saqué en pocos meses un por 6 y reinvertí 4.000 dólares en más potencia de minería. Aquí tenemos al CEO, el señor Craig Rowowski, quien dice que fundó Mining City en 2019 y que ha convertido en uno de los negocios más exitosos y dinámicos del sector. Pero como todo es variable en el mundo, esto se le está derrumbando como un castillo de naipes. Nuestra breve historia de minero en Asia como usuario de Mining City. En el 2020 minamos Bitcoin Ball y la minería se realizaba en China y en Kaksajistán. De 2020 a 2021 rehusamos a participar en el segundo proyecto de Eyal Abramovich y Electric Ball y Mining City. Debido a que este proyecto, cuando estudiamos el white paper y su mapa de ruta, nos dimos cuenta que estaba en etapa de conceptualización y que podía modificarse o ser abandonado. Tuvimos mucha razón porque el precio actual del electric cash es por debajo del punto de equilibrio y es por debajo de los 35 dólares con los cuales cotizó por primera vez en febrero del 2021. En el 2021 minamos únicamente Bitcoin y publicamos nuestro segundo libro digital, La guerra del Bitcoin ha comenzado. El año anterior publicamos GitHub de Bitcoin a Bitcoin Ball, 12 años de criptomonedas experimentales. Además de eso, estamos haciendo 355 episodios porque mi forma de aprender es enseñándole a los demás. Por lo tanto, somos mineros independientes, usuarios de la plataforma de Mining City que está aliado con MindBest. En el movimiento, la segunda oportunidad, fuimos los más asertivos entre casi un millón de usuarios y como prueba está la gráfica de elaboración propia del plan platino, sus recompensas mineras diarias del Bitcoin, que es la línea superior en amarilla, Electric Cash, que es la línea intermedia, y el Bitcoin Ball, tanto su plan de pagos como su minería, hicimos un artículo que es el más visto en toda la historia del canal, que es el Bitcoin Ball cuando se convirtió en un proyecto híbrido que dejó de ser prueba de trabajo para convertirse en un proyecto de plan de pagos, en el cual independientemente de lo que pasara, se recibían pagos siempre igual cuando el precio estuviera en cierto nivel. Sin embargo, ni el plan de pagos ni la minería del Bitcoin Ball ha estado en positivo desde hace muchos meses, y la minería de Electric Cash ha estado en negativo todo este mes de enero del 2022. Con fines académicos y educativos, desde hace 13 meses, las cifras de recompensas mineras de los seis planes de 4 TeraHash, 8 TeraHash, 16 TeraHash, 32 TeraHash, 56 TeraHash, y Platino 184 TeraHash de Mining City. Y vemos cómo el mes de agosto fue espectacular, en el cual la recompensa diaria minera del Plan Platino fue de 55.34 dólares por día. Si comparamos el acumulado del mes de enero del 2022, que es de 30.01, vemos que es mejor que cómo comenzó enero del 2021 en 26.98 dólares por día. Y si combinamos la valorización y rentabilidad anualizada de los últimos 10 años de el Bitcoin, no incluido el año 2021, de 230%, más la fotografía del estimado de la minería de un Plan Platino, el día 13 de enero del 2022, de 30.18 nos da un potencial de 317%. Este potencial es lo que ganan los dueños y accionistas de los bancos y no los depositantes. Para el 2022 tenemos en marcha proyectos con inteligencia artificial y trading con la nueva aplicación Royal Cube, que se gastó en desarrollar un montón de dinero y cuatro años. Decidimos probar también con mil dólares pasados a USDT porque hay que pagar con CETER, que es una criptomoneda ligada al dólar, por eso se llama Estable Coin. La aplicación Royal Cube es una aplicación basada en software de cuantificación inteligente que fusiona múltiples estrategias para hacer trading o tradear criptomonedas y obtener ganancias libres de riesgos. Usted solamente paga comisión cuando gana rendimientos diarios con grandes ganancias del total de su portafolio financiero y el dinero nunca sale del control de su cuenta de Binance, de Huobi o de Coinbase. Por lo tanto, esta plataforma es como el Uber del trading en el cual usted por 10 dólares al mes puede contratar entre 500 traders profesionales al que más le guste y seguir la estrategia hasta entre exchanges. Así pues, las ganancias que tienen los exchanges como Binance, Coinbase Exchange, Huobi, que vemos aquí en la página de CoinMarketCap para el Bitcoin en el día de hoy, nos da una idea de los beneficios cuantiosos que tienen los exchanges, ya sea que las operaciones son positivas o negativas. Ellos trabajan, pagan intereses cuando le prestan las criptomonedas. Esto se llama stacking. Ellos hacen minería. Binance tiene el pool de minería Binance que está minando el Bitcoin Bolt y hay una cantidad de productos y servicios impresionante que tienen los exchanges. El millonario más rico de criptomonedas es justamente un chinito que fundó el exchange o intercambio Binance que se llama CZ. Vamos con el problema de la centralización geográfica en la minería, en el blockchain, en los casos de China en el 2020 y años anteriores y Caxagistán en el año 2022. El aprendizaje y lo que le podemos transmitir a las personas que no tienen experiencia es que evite los criptoproyectos que no tienen ya funcionando. Él conozca a su cliente y que estén centralizados. Hace tres días regresó la Internet en Caxagistán. Los rusos inician retirada, pero seguimos por ocho días sin cobrar recompensas mineras. Según este artículo, Caxagistán, un res internet returns to Almaty following a five day out. Otro artículo de Al Yacera, en Caxagistán, la violencia se vuelve más blanda o más suave, pero surgen nuevas preguntas. Esta es una agencia de noticias que nos gusta mucho porque es del medio oriente Al Yacera. Se seguirán haciendo preguntas, las lagunas en la versión de los hechos de Tokayev, sus insinuaciones sobre el papel de los periodistas independientes y los activistas de derechos humanos, la renuencia de su gobierno a publicar los nombres de decenas de manifestantes asesinados y la velocidad de los arrestos de más de nueve mil personas han sido detenidos hasta el momento. Nos preocupa a todo el mundo y a los observadores internacionales. Fuimos engañados con el estándar de descentralización de minería de la World Digital Mining Organization. Su primer chairman fue el señor Ejal Abramovich. Aquí vemos a Mining City como Cloud Mining según la World Digital Mining Organization y hay otras empresas como Genesis Mining. Mining City solo tiene de aliado a Mine Best. Ese es el estándar de descentralización y falló en todos sus puntos. Reconociendo el riesgo asociado con esto, la World Digital Mining Organization decidió en el 2020 dar un paso adelante y preparar un nuevo estándar de minería digital descentralizada. El objetivo de la norma era crear un equilibrio geopolítico mediante la distribución justa del poder minero en diferentes geografías. No se cumplió. Mantener la rentabilidad minera en el nivel apropiado. No se cumplió. Y proteger las criptomonedas de aquellos con un gran poder de minería que esperan realizar un ataque del 51 por ciento. Tampoco se cumplió. En cuanto a la World Digital Mining Organization y el hosting, aparece Mine Best, Miner Park, Broadware Solution, Tesla Watt y otra cantidad de empresas. Sin embargo, la operación de Mine Best está en un solo país muy problemático que es Caxajitán. Esta es la página oficial de Mine Best que se ve está en Varsovia. Muchas promesas no cumplidas como devolver los exahash que fueron secuestrados de los Boulters en septiembre del 2020. Regresar a la minería del Bitcoin Ball, más de 13 exahash. Esto nunca sucedió. Iba a lanzar un satélite y hacer minería del espacio y estudiar la minería cuántica. Nada de esto fueron promesas que cumplió hasta el día de hoy el CEO de Mine Best, el buen amigo Eyal Abramovich. Como inventor es brillante, pero como gerente de empresas no ha resultado ser tan bueno. La última mejora en los mineros de Mine Best fue en enero del 2020. Desde entonces no se ha hecho un upgrade y en la pantalla pueden ver los mineros o los robots Watts Miner M21S y no Silicon T3+, y Avalon Miner 1066 Pro entre en 55 y 56 terahash por segundo. Mines Best, empresa que no ha rendido cuentas a usuarios de Mining City en el 2021 y 2022. Se expone a demandas. En la actualidad dice que tiene cinco data centers cuando el año pasado nos dijo que tenía más de 15 y que tiene operativos 160 megavatios y planeada una expansión que la tiene desde el 2019 de 220 megavatios y con dos premios internacionales que ya están caducos. Mining City. La última comunicación fue del 10 de enero del 2022. No han completado el proceso de conozca a su cliente y de verificación de identidad. Han estado grabando unos videos que ponen en su página con varios días de desfase. El último fue grabado el antes del 31 de diciembre, pero fue publicado el 10 de enero de 2022 bajo el título Video de preguntas y respuestas sobre los procesos K, Y, C, A, M, M, L y cumplimiento parte 3. Se están exponiendo a que ciudadanos europeos como yo, como los de España, como los de Polonia, como los de media Europa, hagan demandas en Chipre contra esta empresa que tiene sus cuarteles generales en Polonia, Varsovia. El último depósito que nos hicieron a los mineros fue el 5 de enero del 2022. Desde entonces no depositan recompensas mineras, a pesar que según las noticias, desde hace tres días ya regresó la internet a Caxajista. Bueno, con esto termino. Gracias por su paciencia. Si gusta favorecerse de nuestros productos y servicios de la criptotienda en Costa Rica, aceptamos PayPal y criptomonedas para libros digitales disponibles también en Kindle Amazon, análisis de necesidades de Bitcoin vía internet personal y confidencial, minería, trading y educación en la nueva criptoeconomía, productos naturales para controlar las emociones, productos de bienestar, suplementos alimenticios, cosméticos, alquiler de locales comerciales cerca de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio en San Pedro Montes de Oca, reserva de cruceros y hoteles de super lujo en todo el mundo. La web oficial linktr.eera vilagut y estamos ubicados a 100 metros oeste de la entrada principal del liceo Vargas Calvo o 100 metros oeste del restaurante Omar Callan. Somos la segunda oportunidad M2O Second Chance Movement y les habla Rafa Vilagut, teléfono celular 610-8665 en San José de Costa Rica. Educación, alquiler de robots, de minería, trading, libros digitales, locales comerciales para terceros, productos de bienestar, aceites esenciales y batidos de proteína. Envíame un WhatsApp con el tema que te interesa o pincha el botón para abrir tu página en Binance, en UOBI, en Royal Q, para alquiler de robots, para minar, para comprar los ocho libros digitales o para conectarte con mi página profesional de LinkedIn. Puedes enviar un correo a bitcoinceconchance.com o repito el celular en Costa Rica más 506-611-8665. Esta presentación es con carácter educativo y académico y no es consejo de inversión. Hasta el próximo episodio, que pasen buenas noches, madrugadas o día siguiente en China y en Asia. Chao, chao.